Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video Hola amigos como están les habla EIVA07 y en este video les voy a hablar específicamente sobre Viuda Negra Les voy a hablar sobre la copa de duos o torneo de duos de Viuda Negra que se viene donde podremos conseguir la skin totalmente gratis Les voy a enseñar todo lo que tienen que saber para poder conseguir este skin chicos Así que recuerden apoyarme con un me gusta en estos momentos, vayan al botón de la manito arriba Y si no están subidos al canal vayan al botón rojo que dice suscribirse para que no se pierdan todos los videos de noticias e información de Fortnite como este Y ahora si pasemos con el video Y así es chicos tenemos nuevo evento de Marvel y ya vamos a ver toda la información y todo lo que necesitamos Lo primero que tenemos que saber es que obviamente vamos a conseguir la skin de Viuda Negra Es la recompensa si llegamos a cierta cantidad de top que ya vamos a ver en un momento los top específicos Pero algo muy importante y lo que se diferencia con la skin o mejor dicho con el torneo de Dark Devil y con el torneo de Ghost Rider Es que en este caso es de duos, no es de tríos como anteriormente eran los eventos Pero son duos sin rellenar así que obligatoriamente necesitaremos de un compañero de equipo para poder jugar este torneo Al igual que como les dije en los anteriores videos si necesitan alguien con quien jugar este torneo Dejenlo en los comentarios y seguramente consiguen con quien jugar El torneo va a empezar este miércoles 11 de noviembre y como sé que muchos juegan en costa este, otros juegan en costa oeste En Brasil o incluso en Europa no les puedo dar la hora de cada país y en cada región porque serían muchísimos horarios Pero mi recomendación para que sepan la hora exacta que va a ser en su país es simplemente se vienen a la parte de competición Le dan aquí información del evento y aquí les va a decir específicamente en mi caso fíjense que dice que comienza en 21 horas Aquí les va a decir la hora exacta en que comienza en su país que en mi caso es de las 18 o 6 de la tarde a las 21 o 9 de la noche Son 3 horas para participar en este evento Y ya les voy a explicar en que top tenemos que llegar en cada región para conseguir la skin Pero por ejemplo en mi región le podemos dar aquí en premios y recompensas Y me dice que en el top 750 en adelante estaremos consiguiendo la skin en el caso de costa este Y si ustedes no son de costa este no se preocupe que vamos a ver a que top tenemos que llegar en cada región Si somos de Europa tenemos que quedar entre el 1 y el puesto 1200 como dice aquí en Na Este lo acabamos de ver 1 a 750 En Na O Este son mucho menos 1 a 300 Brasil 1 a 300 también Asia 1 a 300 de igual forma Y Oceanía y Medio Oriente lo mismo Recordemos que estos eventos no son de llegar a cierta cantidad de puntos específicas sino que es por top Así que mientras más puntos consigamos mejor Para los que se preguntan cómo estaremos consiguiendo los puntos Le podemos dar aquí información del evento y aquí nos dicen los puntos en cada top que quedemos en la partida Recordemos que este es el modo de caos de Marvel Así que son como unas semifinales como un mini torneo en cada partida que juguemos En el caso de que lleguemos a victoria magistral es decir que nos emparecen con un equipo Le ganamos luego seguimos ganando hasta llegar a la final y la ganemos estaremos consiguiendo 15 puntos En llegar al top 2 es decir perder en la final conseguiremos 5 puntos Llegar al top 4 conseguimos 2 puntos Top 8 2 puntos Y top 16 solo 1 punto Y listo chicos esto es todo lo que tienen que saber para participar en la copa de duos de Viuda Negra Recuerden si les falta alguien con quien jugar déjenlo en los comentarios Y seguramente consiguen con quien jugar Pueden ir practicando el modo KO de Marvel antes de que empiece el torneo Para que ya vayan preparados para ganar Y espero que les haya gustado este video Que les haya servido Recuerden apoyarme con un me gusta Suscribirse al canal Y usar el código AIX en la tienda Chao chao Y usar el código AIX en la tienda